Muy buenas tardes amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE Caribe 106.5 FM que transmite desde Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural edición para hoy viernes 16 de febrero de 2024. En la tarde de hoy tendremos de invitado al querido amigo Mario Ramos Méndez, historiador y analista político y el tema del día será el legado político y cultural del gobernador Luis A. Ferré a 120 años de su natalicio. De hecho mañana se celebra su natalicio número 120 de este puertorriqueño industrial, mecena del arte, político y gobernador puertorriqueño, quien sirvió en la fortaleza desde el año 1969 a 1973. Nos escuchas por Caribe 106.5 FM, por Radio Cibernética Guayama en MyTuner Radio. Hacemos la primera pausa del día y cuando regresemos entramos de lleno en la discusión con Mario Ramos Méndez, historiador y analista político y hablamos sobre la figura de Luis A. Ferré, gobernador de Puerto Rico y su legado cultural y político. Regresamos en breve. Calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama, de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde, sábados hasta las 4 de la tarde, 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Saludos. Esto es un servicio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago. La agricultura urbana, también conocida como periurbana, está cultivada en el entorno inmediato de las ciudades a menudo en terrenos calificados o previstos para el crecimiento de la ciudad o la dotación de equipos e infraestructura. Es la práctica de la agricultura con cultivos dentro del área urbana. Para las Naciones Unidas, esta práctica brinda alimentos frescos a las familias porque no requiere grandes distancias para su transportación. Se consume en la propia ciudad. Crea empleo y permite en muchos casos reciclar residuos urbanos, lo que es el ejemplo del uso de compost. Asimismo, favorece la existencia de pequeñas zonas verdes y apoya la resiliencia de las ciudades ante el cambio climático. Tenemos diferentes tipos de huertos urbanos, entre estos. Familiares, son cultivos realizados por uno o más miembros de una familia, generalmente son de autoconsumo y buscan realizar prácticas ecoamigables para el tratamiento de plagas y enfermedades. Unitario, su práctica se lleva a cabo en espacios de una comunidad. Didácticos, es el cultivo generalmente de hortalizas cuyo objetivo es enseñar en el ámbito escolar o personas que deseen conocer de esta práctica para llevarlas a cabo en sus espacios. También se suele emplear de manera recreativa o como terapia ocupacional. En los huertos caseros podemos sembrar cultivos como lo es el arroz, la bichuela, pepinillo, tomate, pimiento y el vasco con menta, plátano, guineos, lechuga, recao, espinaca y maíz. Muchas gracias. Ediciones Bayoan, Articultura, casi editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios. Curadoría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consultanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info at edicionesbayoan.com. Ediciones Bayoan, Articultura, se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema quien conoce ama y quien ama respeta y protege. Se une a la larga lista de Romance el Concierto, el cantante argentino Diego Torres. Este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3, Romance 1520 AM en la zona metropolitana y Caribe 106.5 FM. A las 8 de la noche por QBS 870 AM y Radio Antillas 1130 AM en el sur de Puerto Rico. También lo puedes disfrutar por TuneIn. Si una buena historia quieres escuchar, si quieres saber lo que en verdad pasó, ya no tienes por qué esperar solo por la radio y haz como yo. Para divertirme, divertirme es de aquí, para informarme, informarmelo y cuando necesites música pa'l corazón, su poder está aquí. Es la radio, la radio, la radio soy yo. Si tú quieres descubrir, es mejor escuchar y activarte aquí. Conéctate a la radio. Regresamos nuevamente a este subprograma Magazine Cultural, edición para hoy viernes 16 de febrero de 2024. En la tarde de hoy tengo la grata presencia y compañía de un querido amigo que es que nos conocemos hace muchísimos años. Estudiamos en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe cuando estaba estudiando su maestría allí en el centro. Y también lo conozco personalmente porque tenemos una gran amistad entre él, mi hermano Cirilo y yo. Y no solamente eso, también siempre hemos estado en comunicación, hablando sobre distintos temas relacionados a nuestra historia. Es una persona que es un conocedor de la política puertorriqueña, especialmente la política del siglo XX puertorriqueño. Y me refiero al querido amigo Mario Ramos Méndez. Mario nació el 17 de septiembre de 1960 en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Completó un bachillerato en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce y una maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, una maestría en historia en el Centro de Estudios Avanzados y el Caribe, y fue incluido en el libro de poetas de Yauco, antología en el año 1991, y en el libro Poetas y Poesías en Yauco en el año 2000. Fue colaborador del mensuario El Cronista, periódico del área suroeste de la isla, y fue secretario de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar, panelista del programa Radial Análisis Político, miembro de la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Puerto Rico, y miembro del grupo de discusión política Diálogo Interméstico Puerto Riqueño. De donde surgió el libro Hacia dónde va Puerto Rico, Territorio, Ciudadanía e Identidad. La labor del diálogo interméstico puertorriqueño editado por Maurice Ferré. Sus publicaciones, las publicaciones de Mario son Fuera del laberinto, la estadidad como igualdad y soberanía, Puerto Rico, publicado aquí en Puerto Rico por publicaciones gaviota en el año 2016, y también posesión del ayer, la nacionalidad cultural en la estadidad que trata sobre el discurso cultural del movimiento estadista de 1899 al año 2004. Y un tercer libro sobre el origen y desarrollo de la ley de juegos de azar. De hecho, Mario trabajó por muchísimos años en la compañía de turismo como inspector, como inspector de casinos, supervisor en el área de casinos, y allí también lo vimos trabajando, lo vimos laborando con un amigo mutuo, con nuestro amigo Chewi, compadre, ¿verdad? De nosotros, ¿te acuerdas? Y también José Bofil, José Bofil, Chewi, muy amigo, muy amigo, muy amigo de tu papá. Así es, son compadres, este, y esto, actualmente Mario pues trabaja en la Comisión de Juegos de Azar de Puerto Rico, Comisión de Juegos, y hemos invitado a Mario en la tarde de hoy para hablar de una figura que yo entiendo de una figura muy importante en la política puertorriqueña del siglo veinte nuestro, que es el gobernador Luis A. Ferré. Dicho sea de paso, Luis Ferré cumple mañana sábado su natalicio número ciento veinte. Y qué bueno que, ¿verdad? Pudimos contactar a Mario para dedicarle este programa a la figura de Luis Ferré en el ámbito político y obviamente también en el ámbito cultural. Mario además es columnista en el periódico El Vocero, donde, ¿verdad? De casi de tiempo en tiempo, pues Mario reflexiona sobre distintos asuntos políticos en Puerto Rico y asuntos además sociales y de temas históricos. Mario, qué bueno que estás con nosotros en Caribe ciento seis punto cinco FM y gracias por aceptar nuestra nuestra invitación. Yo sabía que no me ibas a decir que no para hablar sobre Luis A. Ferré. A un amigo como tú jamás le digo que no. Y me he quedado sorprendido con lo que has dicho de mí ahí. No sé cómo averiguaste eso, pero has dicho hasta de secretario de la Asociación de Inspectores. Como secretario fui partícipe en tres negociaciones colectivas y tenemos elementos en común. José Bufil, que es este compadre de tu papá. Tú sabes que entonces mi amistad con tu hermano Cirilo y mi amistad entre tú y yo de años. O sea que tenemos tantos elementos en común con discípulos también. Así es. Imagínate todos estos años siempre ha sido verdad de una de una gran amistad entrañable. Siempre Mario lo recordamos con mucho con mucho cariño y mucho tenemos una 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 gran estima personal. Pues Mario, vamos hoy a hablar un poco sobre la figura de de Luis A. Ferré y qué bueno verdad que coincide con este natalicio 120 de don Luis A. Ferré, quien naciera en Ponce, Puerto Rico, el 17 de febrero de 1904. Y la figura de Ferré, verdad, más allá del aspecto ideológico que tú nos vas a hablar un poco sobre ese aspecto de Ferré más adelante. También hay un aspecto bien interesante en 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 el gobernador Ferré y es el aspecto de mecena del arte. O sea, es un fue un verdadero mecena del arte, fundador del del Museo de Arte de Ponce, verdad, este una institución muy importante en el sur de Puerto Rico y que ha hecho un trabajo extraordinario. Y las obras, verdad, muchas de las obras que que exhiben allí permanente, pues fueron precisamente adquiridas en vida por don Luis a Ferré. Pero vamos a hablar un poco sobre la figura política de Luis a Ferré y obviamente su legado político en Puerto Rico. Mario, qué podemos decir sobre Luis a Ferré? Don Luis a Ferré es una personalidad que se destacó en distintas áreas del saber o de la cultura. Fue político, como tú acabas de decir, fue mecena del arte. Tuvo un ojo clínico para identificar obras de arte, para comprarlas y llevarlas al museo. Este también fue músico. Ah, es una parte importante. Cuando estudió en voz. Sí, fue ingeniero. Fue empresario. O sea, tiene una, don Luis, una serie de de áreas que él cultivó y las que participó que lo hacen un personaje este complejo y un personaje donde en cada faceta de su vida que se destacó podría haber una biografía de él sobre él, solamente sobre ese aspecto. Pues él estudió en Boston, estudió ingeniería, ya también estudió música y estudió arte. Y eso pues lo practicó acá. Él cuando llega a Puerto, regresa a Puerto Rico, pues se dedica con su padre, este, en lo que su padre estaba desarrollándose como empresario. Y entonces después, pues, este, su padre funda la Puerto Rico Ironworks, que la sede es en, en, en la playa de Ponce, ese edificio todavía existe. Ahora mismo creo que es un colegio, este, o una universidad pequeña, un colegio lógico, si no me equivoco. Y después entonces se funda la Ponce en Cimentes. Y allí, pues, don Luis y sus hermanos con el padre, pues desarrollaron esa empresa que fue una cosa extraordinaria. Ahí estaba su hermano Joe Ferrer, el papá de Mauricio Ferrer, que fue un empresario exitoso. Después él vio que en la Florida, pues, este, era el estado del futuro y, y estableció, este, empresas allá. Y don Luis Ferrer, ¿verdad? Y la familia Ferrer, fue el primer patrono en la historia de Puerto Rico en, en establecer el bono de Navidad en sus empresas. Y, y, y los empleados de la Ponce en Cimentes y de la Puerto Rico Ironworks, pues, este, recibieron a partir de, creo que fue, no sé, fue de finales de la década del 40, empezaron a recibir el bono de Navidad. La teoría de don Luis Ferrer, que él la aprendió de un economista, este, americano, es que mientras mejor tú trates a los empleados, mejor productividad vas a obtener de ellos. Y, y por eso él era generoso en los, en las vacaciones, en los días por enfermedad, en el bono de Navidad, en la remuneración este al empleado. Y, y eso, pues, fue, fue un éxito que también lo llevó a la, a la gobernación. De hecho, él siendo representante entre el año 53 y 56, él presentó un proyecto de bono de Navidad en, en la Cámara, pero no tuvo éxito. No, no fue aprobado. Entonces, cuando sale gobernador, pues, él presenta ese proyecto, eh, y se aprueba. Y también presenta un proyecto para que lo, lo que se llamaba antes, los parceleros, que eran personas que vivían en una parcela, pero la parcela era del gobierno, este, pues, él se las vendió por un dólar. Y así esos parceleros se convirtieron dueños de la misma tierra donde vivían. Y también los, los aumentos de salario bajo su gobernación a los policías que no solamente le aumentó el salario, sino que le redujo la semana de 48 horas a 40. Y, pues, la, la construcción de las grandes autopistas de escuelas y un sinnúmero de, 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 de cosas que en un periodo corto de tiempo, pues, logró que el PNP se cimentara como partido en Puerto Rico. Y eso ayudó, o, este, eh, que en Puerto Rico, a partir del sesenta y ocho, del año mil novecientos sesenta y ocho, entonces, se, se estableciera un sistema de dos partidos principales con alternancia. A veces de cuatro años, pero mayormente fueron de, de ocho años. Ya al partir del setenta y seis, pues, entonces, ya por lo general, los partidos y los gobernantes estaban ocho años en, en el poder. Oye, Mario, este, nosotros conocemos obviamente la figura de, de Ferré como, eh, esa figura, eh, verdad, proestadidad, eh, estadista. Eh, ¿dónde tú crees que viene, eh, esa, eh, ese elemento político, verdad, de, eh, de querer que Puerto Rico sea un, se convirtiera en un estado, eh, por parte de Ferré, porque, obviamente, cuando él se desarrolla en la política, ¿verdad? En los años veinte, en los años treinta, pues, Puerto Rico, pues, estaba bajo, en aquella ocasión, eh, eh, político, las figuras políticas como Tauzoto, eh, el propio Miguel Ángel García Méndez, que creo que era concuñado de él, este, este, Leopoldo Figueroa, que estaba también en la Cámara de Representantes, primero en la de Delegado y luego en la Cámara, eh, de Representantes. Eh, ¿cómo tú ves, eh, la figura de Ferré? Eh, ¿de dónde sale esa, esa, eh, esa, eh, esa cuestión de, de querer que Puerto Rico se convirtiera en un estado, eh, de la Unión norteamericana? Bueno, él, pues, este, él vio la influencia en su juventud, la influencia de los Estados Unidos en Puerto Rico. Él también, cuando estuvo estudiando en Boston, pues, este, él vio también la, cómo era la, o cómo es la democracia de los Estados Unidos, la participación ciudadana, el poder que adquiere el ciudadano, ¿verdad? Con el poder del voto, de votar por el presidente, votar por sus congresistas, cosa que en Puerto Rico no, no se da. Y entonces, cuando regresa, pues, él ve en la década del treinta toda esa legislación y, y todas esas, este, aportaciones y proyectos de los Estados Unidos a Puerto Rico, como la PRERA, este, la, la PRA, que era más bien, este, construir, este, y rehabilitar, este, la infraestructura de, de Puerto Rico, este, embalse de esas represas, carreteras, viviendas también. Y entonces, pues, él vio todo eso y entendió que podía ser más. En la década del treinta, pues, ya Miguel Ángel García Méndez, que era presidente de la Cámara de Representantes, pues, era su concuñado. Y mi, y a don Luis le interesó involucrarse en la política y entonces, pues, su cuñado lo, lo ayudó y lo, lo promovió. Y por eso, en el año cuarenta, don Luis Ferrer fue candidato alcalde de Ponce. Este, en el cuarenta y cuatro no se postuló, pero en el cuarenta y ocho don Luis se postula para comisionado residente. que se postula por la, por la coalición, por correcto, por la coalición republicana, la tripartita. No, en el cuarenta, él se postula por la unificación tripartita. La unificación tripartita. Que se habían desligado de la coalición. En el cuarenta y ocho, por el partido de unión republicana. Este, y entonces, en el cincuenta y dos, se postula para la Cámara. Creo que él entra por ley de minoría. Ahí ya era el partido republicano. Sí. Y entonces, pues, ya a partir del cincuenta y seis, empieza a aspirar a la gobernación. Los votos que sacan en el cincuenta y seis, pues, hay un aumento extraordinario de votos respecto a las elecciones del cincuenta y dos, donde el partido estadista republicano quedó tercero con el segundo. Y entonces, en el sesenta, vuelve otro aumento de votos. En el sesenta y cuatro también, van al plebiscito en el sesenta y siete, sacan el cuarenta por ciento y lo celebran como si hubiese sido un triunfo. Se desligan del partido estadista republicano. Un mes después fundan el PNP. Y en el sesenta y ocho, entonces, ganan. Gana la Cámara, la Gobernación, la Comisaría Residente, los grandes centros urbanos. Y treinta, veintiocho, treinta alcaldías. El partido cual gana el Senado y la mayoría de los municipios. Pero don Luis, pues, en la Cámara, fue partícipe de muchos proyectos. El proyecto para la creación del Instituto de Cultura, pues, el Partido Estadista Republicano, con la voz de Leopoldo Figueroa y Luis Ferrer, y el Partido Independentista puertorriqueño, con Marco Ramírez y no me acuerdo el otro, pues, se opusieron al proyecto de la creación del Instituto de Cultura. Y en el diario de sesiones, bueno, ver los argumentos que ambos partidos de minoría egrimieron en contra de la creación del Instituto. Y fue un debate interesantísimo. Tanto por los miembros del Partido Popular a favor como por los miembros del PER y del PIB en contra. Es un debate, pero es interesantísimo porque tú ves como esas perspectivas distintas chocan, tú sabes. Y entonces, pues, ya en el año 59, Ponce funda el Museo de Arte con aquel artista que era en la calle Cristina. El edificio todavía está, pertenece al Instituto de Cultura. Y después, a mediados de la década del 60, entonces inauguran el nuevo edificio, que es donde está ahora en la Avenida de las Américas, en Ponce, que ahora es en Boulevard, Luis Aferré. Y a esa inauguración asistió el gobernador Roberto Sánchez Vilella. Y es interesante, ¿verdad?, cómo don Luis aportó tanto a Puerto Rico. Y eso, pues, es una deuda incalculable puertorriqueño. Tenemos con esta figura que tanto le ha dado a Puerto Rico. Entonces, pues, con esa inauguración del Museo de Arte de Ponce, que en una ocasión era el segundo mejor museo del mundo hispano, y que don Luis, pues, logró conseguir unas obras extraordinarias como el Fleming Jun, que uno de, que ahora mismo tiene un valor incalculable, esa pintura. Y cuando don Luis la compró, pues, él, este, valía poco, este, dinero. Y, y entonces eso, ese es el símbolo del, del, del Museo de Ponce. Y don Luis también le donó una biblioteca pública a la ciudad de Ponce, porque Ponce no, no tenía biblioteca. Y, y don Luis, una figura, ¿verdad?, que ayudó a tantos jóvenes a desarrollarse como artistas, ¿verdad?, como pintores, dibujantes, eh, y becas que dio, que le otorgó, este, eh, sin que nadie se enterara del Museo de Arte de San Juan. Estaba paralizado, y con una llamada que le hizo al entonces gobernador, eh, Pedro Rosselló, pues, este, logró, ¿verdad?, que el tranque que había, este, se despejara, y entonces se, se creara el, el museo, y, y estuviera abierto al público como lo ha estado hasta, hasta hoy. Este, pero tenemos en don Luis una figura, eh, extraordinaria, ¿verdad?, que, que con una inteligencia, este, reclara, él tuvo una participación activa en la, en el preámbulo de la constitución de Puerto Rico. Sí, yo, yo quería, Mario. Sí, yo, yo quería entrar en ese, en ese, en ese aspecto, Mario, este, porque, obviamente, eh, don, don Luis Aferrer, ¿verdad?, eh, participa en la convención constituyente, ¿verdad?, es electo, eh, por el Partido Estadista Republicano, que van, eh, a la, a la convención constituyente, y allí, pues, hacen una serie de trabajos, la más interesante, eh, especialmente, el trabajo que realiza en la convención constituyente, ¿verdad? Eh, uno de los, de los logros que tuvo don Luis, ¿verdad?, y el grupo estadista que participaron allí, eh, fue precisamente la, colocar la palabra unión, en unión permanente con los Estados Unidos, eh, en el preámbulo de la, de la constitución. Aparte de, aparte de, aparte de ese, de ese detalle, eh, ¿por qué don Luis Ferré y el grupo que participó, eh, de estadistas que participaron en esa convención, realmente participaron de ese, del mismo? ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaba, qué, qué había detrás, eh, del pensamiento estadista en ese momento para participar en, en la convención constituyente? Bueno, ellos entendían que esa constitución, eh, pues, no cambiaba el estatus político de, de Puerto Rico, pero que en cierta medida se acercaba más a Puerto Rico a los Estados Unidos, porque, como planteó Rafael Hernández Colón años después, la ley 600 reunía todos los requisitos de un acta habilitadora para que el territorio se convierta en estado. Por eso es que lo único que se ha pedido es un acta de admisión y no lo que necesitaron los, los, los territorios anteriores que advinieron a la estadidad, que es primero un acta habilitadora, que lo que, que lo que hace es que el estado, el territorio tiene que adoptar una constitución con una carta, una constitución con un gobierno de forma republicana y una carta de derechos. Pero ya eso Puerto Rico lo tiene con la constitución del 52, que es una constitución de, de avanzada. Y entonces, pues, ellos lo vieron de, de esa manera y también en reunión que tuvieron con Luis Muñoz Marín en la fortaleza, porque había un tranque en la cuestión del preámbulo de la constitución y Muñoz Marín, pues, presidía la comisión de preámbulo. Pues, entonces, ellos llegaron, Miguel Ángel García Méndez y Luis Ferrer, llegaron a la fortaleza, se reunieron con Muñoz y ahí, pues, este, Miguel Ángel prácticamente hizo una redacción de, de lo que él quería que estuviera en la, en la, en el preámbulo. Y don Luis hizo su, sus aportaciones allí, haciendo una, una sugerencia. Y de ahí es que tenemos el, de ahí, el preámbulo que aparece hoy en la constitución de Puerto Rico. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa del día, Mario. Y cuando regresemos, vamos a hablar un poco sobre, abundar un poquito más sobre el aspecto cultural y, y el legado cultural de Luis A. Ferrer. Y también vamos a hablar un poco sobre el aspecto político, porque no solamente Luis Ferrer fue representante de la Cámara, sino que también fue senador y fue presidente del Senado y, obviamente, aparte, gobernador de Puerto Rico. Hacemos nuestra segunda pausa del día y cuando regresemos, continuamos con esta interesante discusión con nuestro amigo Mario Ramos Méndez. Regresamos en breve por Caribe 106.5 FM. Regresamos en breve. Lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Esto es un anuncio público de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Guayama, y el programa de Ciencias Agrícolas y Animal. Les habla el agrónomo Jesús Santiago Olivero. Hoy estaremos hablando sobre la agricultura orgánica. La agricultura orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y a la actividad biológica y, al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables. No utiliza fertilizantes ni plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente. El programa nacional orgánico, conocido como NOP, actúa como regulador federal en los Estados Unidos de América, que rige los alimentos orgánicos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocido por el USDA, es responsable de administrar y hacer cumplir el marco regulatorio de los productos orgánicos. ¿Cómo sabemos si un producto es orgánico? El sello de USA Organic indica que es un producto 100% orgánico o hecho con al menos 95% de ingredientes orgánicos. El sello USDA avala que el producto orgánico cumple los requisitos legales para merecer ese calificativo y puede ser mercadeado como orgánico en Puerto Rico. Este sello es uno redondo, color verde y blanco, con la palabra USDA Organic. Los beneficios que se obtienen de la agricultura orgánica son formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, reutilización de los desechos de la finca, retención de carbono, circulación de los nutrientes, polinización y suministros ecoamigables para el hábitat natural. Muchas gracias. Ediciones Bayoan, Articultura, casi editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña. Brindando los siguientes servicios. Curadoría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consultanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info.edicionesbayoan.com. Ediciones Bayoan, Articultura, se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema Quien conoce, ama y quien ama, respeta y protege. Se une a la larga lista de Romance el Concierto, el cantante argentino Diego Torres. Este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3, Romance 1520 AM en la zona metropolitana y Caribe 106.5 FM. A las 8 de la noche por QBS 870 AM y Radio Antillas 1130 AM en el sur de Puerto Rico. También lo puedes disfrutar por TuneIn. La radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dicen, yo estoy contigo al cielo. Contigo, contigo, yo estoy contigo al cielo. Los 100 años de la radio. Yo estoy contigo al cielo. Y donde quiera. Regresamos nuevamente a este subprograma Magazine Cultural por Caribe 106.5 FM. Continuamos dialogando con nuestro amigo Mario Ramos Mende, analista político e historiador, y dialogamos con él sobre la figura de Luis A. Ferré, quien mañana cumple su natalicio número 120. Mario, don Luis A. Ferré fue electo gobernador de Puerto Rico en noviembre de 1968. Obviamente, ¿verdad?, hay que destacar un elemento interesante en la política puertorriqueña en ese periodo. Y fue también la parte de la fundación del Partido Nuevo Progresista, fue la división que hubo en el Partido Popular Democrático que llevó a la creación del Partido del Pueblo por parte de Roberto Sánchez Vilella y un grupo grande que se fueron del Partido Popular y acompañaron a Sánchez Vilella en el Partido Popular y ahí, pues, obviamente, ¿verdad?, surge esa figura de Luis A. Ferré como gobernador que venía desde los años 50, ¿verdad?, tratando de llegar a la gobernación y finalmente lo logra en el año 68. Pero, como tú muy bien mencionabas ahorita, ese gobierno de Luis A. Ferré del 69 al 73 fue un gobierno compartido, dividido. ¿Por qué? Porque la Cámara de Representantes estaba bajo el dominio del Partido Nuevo Progresista y el Senado estaba bajo el dominio del Partido Popular Democrático. Me parece que en el Senado creo que era por dos o tres votos que el Partido Popular pudo controlarlo. ¿Por qué votos? ¿Verdad? Muy pocos votos. Y entonces lo presidía Rafael Hernández Corón. Sin embargo, en ese cuatrienio del 69 al 73, la visión de Hernández Corón, obviamente, era un poco como de servir también de colaborador. No sé cómo tú lo ves desde tu óptica, ¿verdad?, de colaborador en la parte de gobierno de Luis A. Ferré. Porque, obviamente, hubo varios logros en la administración Ferré que requirió, claro, está el aval del Senado en muchas ocasiones. De hecho, Muñoz Marín era senador en ese momento y estuvo en el Senado muy poco tiempo, en el 70 renuncia finalmente. ¿Cómo tú ves ese gobierno de Luis A. Ferré del 69 al 73 como gobernador y la relación que entabló el gobernante con el Partido Popular en el Senado? Porque requería el Senado la confirmación de los secretarios y jefes de agencia y la aprobación de los proyectos, obviamente, de ley. ¿Cómo tú lo analizas? Bueno, en algunas ocasiones hubo colaboración, en otras ocasiones hubo una tirante, especialmente en nombramientos al Supremo y en otras cosas, ¿verdad? Pero hay que también reconocer que el Partido Popular favoreció el bono de Navidad y favoreció las parcelas, la venta de las parcelas por un dólar a los parceleros. Pero siempre, por ser partidos contrarios y Hernández Colón, presidente del Partido Popular y candidato a la gobernación, siempre iban a haber una oposición y unas contras ofertas presentadas al pueblo para ganar capital político. Y Hernández Colón, pues desde la presidencia del Senado, él prácticamente estaba en la calle y reorganizando el partido. La reorganización que él hizo, comparada a la reorganización que hizo Carlos Romero Barceló después del 72 al PNP, tal vez sean las dos reorganizaciones de partidos políticos más grandes en la historia de Puerto Rico, porque eso es una cosa, parecían como dos refundaciones. Y pues hubo tirantes, hubo colaboración, hubo de todo. De hecho, al pasar los años, también hay que recargar, en el primer tomo de las memorias de Rafael Hernández Colón, él reconoció que en la campaña del 72, él fue injusto con Don Luis Ferrer. Lo dice fácilmente. Sí, lo dice. Y eso es algo que hay que reconocerle a Rafael, que fue un despliegue de honestidad y honradez intelectual. Y él siempre, fíjate, Rafael Hernández Colón siempre tuvo mucho respeto hacia Don Luis Ferrer, y lo trató con mucho respeto. Y aún con la relación de enemistad brutal con Carlos Romero Barceló, al final se hicieron amigos y compartían. Y en la presentación del libro de Don Carlos Romero Barceló en el año 2000, Rafael estuvo. Y yo lo saludé y hablé un rato con él. Pero en el caso de Don Luis Ferrer, pues la gobernación, fue una gobernación que en poco tiempo hizo tanta obra. La carretera, el expreso de San Juan a Ponce, pues estaba paralizado. Y él pues había que ponerle un peaje, peajes a la carretera para costear el gasto en que se incurrió. Y había oposición a eso. Y él dijo, bueno, la crítica era porque había que pagar. Y él dijo, bueno, los que estén dispuestos a pagar, que cojan la carretera, el expreso, los que no quieran pagar, que se vayan por la vía. Y la hizo. Y después que sucedió, nadie usó la vieja. Y entonces, pues... Y déjame decirte, hubo otro caso de... Yo creo que fue en el año 70 o 71. Yo creo que fue en el 71. Se estaba celebrando el 25 de julio, frente al Capitolio. Y Hernández Colón, como presidente del Senado, llegó. Y tan pronto llegó, pues la multitud empezó a buchear. Porque eran todos prácticamente afiliados al PNP. Y entonces, Carlos Fernando Chardón, que era el secretario de Estado, le llamó la atención a la multitud y le dijo que no, que no hicieran eso, que Rafael Hernández Colón era un invitado del gobernador. Y eso impactó tanto a Hernández Colón que cuando lo nombró, cuando ganó la gobernación, nombró a Fernando Chardón como jefe de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Eso se dio bajo la gobernación de don Luis. Don Luis era un hombre de amplitud, un hombre de inclusividad a los distintos grupos. Él, volviendo a lo del arte, él fue mecena de hasta de pintores independentistas que lo quisieron mucho y lo respetaron mucho. Y en la gobernación, él no cobró como gobernador su sueldo, él solo donó al pueblo de Puerto Rico. Y pues vemos en don Luis una persona que hizo tanto, ya desde sus inicios en la gobernación, él estaba pensando en el Centro de Bellas Artes para Puerto Rico. Y él promovió eso. Y es un centro de bellas artes que ahora lleva su nombre, Centro de Bellas Artes de Luis Aferrer. Donde han pasado de los más grandes artistas mundiales. Y es un centro que no le tiene que estudiar nada a ningún otro centro de Bellas Artes del mundo. Y todo eso es obra de don Luis Aferrer. El sistema este de guaguas, de servicio público en San Juan, pues fue también bajo la gobernación de don Luis Aferrer. El superlubo, en sus inicios, ya se estaba confeccionando bajo la gobernación de don Luis Aferrer, el tren urbano también. Y pues no se hizo el tren urbano ni se hizo por administración del subsiguiente, por los costos. Entonces, pues fue bajo la gobernación de Pedro Rosselló que entonces se hace. Pero don Luis Aferrer tuvo una gobernación excelente, impactante, de mucha obra, de mucha legislación también de justicia social. Que Muñoz lo reconoció después en unos escritos que tuvo, ¿verdad? Ciertamente en unos aspectos fue una gobernación de corte liberal en muchos, como dije, en muchos asuntos de justicia social. Y eso son cosas que hay que reconocerle a don Luis Aferrer, la obra de él, la gran tarea, el patrimonio para el progreso, donde cada puertorriqueño fue un capitalista que él mismo produjera su propia riqueza. Todas esas cosas estaban en la mente de don Luis Aferrer, pero no se pudieron llevar a cabo porque, como está grabado en la historia, perdió las elecciones del 72 y ahí se quedó todo. ¿Cuál tú dirías, Mario, que es el gran legado político de don Luis Aferrer? Bueno, el gran legado político es el haber cimentado su figura, el sistema de dos partidos políticos en Puerto Rico. El haber fundado un partido que le ha servido bien a Puerto Rico y la lucha continua por la estadidad. Ese es el legado político que él le ha servido, ¿verdad? Y un partido de inclusividad. Y en el aspecto cultural, el mayor legado que él le ha dejado al pueblo de Puerto Rico es el Museo de Arte de Ponce. Pero políticamente hablando, pues, don Luis también promovió legislación cultural desde la presidencia del Senado. Él fue presidente del Senado del año 77 al 80. Hizo muchas aportaciones legislativas para mejorar y fomentar la economía de Puerto Rico. Pero los primeros cuatro años de él como gobernador cambiaron para siempre la historia política de Puerto Rico porque el Partido Popular llevaba 28 años en el poder. Y entonces, al ganar el PNP, pues entonces el pueblo se dio cuenta que podía votar por otro partido para que gobernara a Puerto Rico. Y eso se lo debemos a don Luis de Puerto Rico. Oye, Mario, hay una observación. Es en el sentido de... Don Luis muere en el año 2003, ¿verdad? En el año 2003 a los 99 años. Y como que de un tiempo a esta parte, no sé si tú lo has notado, como que, no sé, lo veo en el liderato del partido que él fundó, ¿verdad? El Partido Nuevo Progresista. Como que abandonaron lo que eran los ideales nobles de justicia social del gobernador Ferré. O abandonaron más bien el pensamiento de Luis Ferré. ¿Cómo tú lo ves desde la óptica hoy día? Desde tu óptica de analista político e historiador. Don Luis Ferré fue un humanista. Él estableció su pensamiento de un pensamiento que debe seguirse estudiando. Él le hizo unas aportaciones ideológicas extraordinarias al movimiento estadista. Por ejemplo, el concepto cultural que él desarrolló, que después en conversaciones que tuvo con Don Luis, el escritor mexicano Carlos Fuentes lo incorporó en un libro que se titula El espejo enterrado. Y es el que las culturas están en perpetuo cambio, se enriquecen en el contacto de unas con otras. Eso lo planteó Don Luis. Y entonces, la elaboración del concepto de patria-nación, que fue un concepto que él lo planteó en el discurso del 12 de octubre del año 69, de que el político es nuestra patria, Estados Unidos es nuestra nación, la patria es un concepto cultural, la nación es un concepto político-jurídico. Y eso fue un aporte que él hizo en el año 69, que ha durado hasta el día de hoy y tiene actualidad. Porque en España, con las distintas regiones que hay, pues está el concepto de patria-nación también. Y él lo que plantea es que bajo el federalismo americano, pues cada región, cada estado, pues puede tener su soberanía cultural, ¿verdad? Una cultura distinta a la de más este estado. Y que eso lo estamos viendo con Hawái, que es muy distinto al estado de Washington, Texas, muy distinto a la Dakota, o a Michigan, o a Maine, y así por el estilo. Aunque se hable el idioma inglés, pero el idioma inglés con acentos distintos, y rasgos culturales autóctonos que son realmente de esa área, que son muy distintos a los de otros estados. Y don Luis describió eso muy bien y hizo unas aportaciones tremendas al concepto o al fenómeno de la cultura bajo Puerto Rico como estado. y ese pensamiento tuvo un impacto que dura hasta el día de hoy y seguirá durando porque es un pensamiento que no ha perdido actualidad. ¿Tú crees que el liderazgo actual estadista está siguiendo ese pensamiento? Yo creo que no. Yo creo que algo de eso se ha perdido. Yo creo que las dos personas, los dos líderes del PNP, de mayor profundidad ideológica, pero también eran personas enteramente prácticas, don Luis Ferré y Carlos Romero Barceló. Carlos Romero Barceló planteó que el movimiento estadista es un movimiento de derechos civiles cuando él hablaba de la igualdad, de la igualdad en derechos para los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. Y son discursos que se complementan. Uno va, el de don Luis y el de don Carlos, uno va acompañado del otro. Y pues ya nadie los cita, si acaso los citan es en un discurso, pero son los dos líderes de mayor profundidad ideológica dentro del movimiento estadista. Yo diría que en la segunda mitad del siglo XX. Actualmente, ¿podemos identificar algún líder de esa magnitud entre Carlos Romero y Luis Ferré? ¿Que siga ese pensamiento de Ferré o el pensamiento de Carlos Romero? No, ninguno. Hasta ahora no, ninguno. Pedro Rosselló sí luchó duro por la estadidad. Luego escribió un libro extraordinario. Este, y, pero así, de esa magnitud, este, no, no, no lo ha habido. Este, como Carlos Romero Barceló y don Luis Ferré. Y en el aspecto cultural, este, Mario, ese, esa, esa, esa expresión cultural, obviamente, ¿verdad? La fundación del Museo de Arte en los años 50, y la, la forma en que don Luis trató, ¿verdad? El asunto del, del artístico. Y, claro, hay algo que tú ahorita estabas reflexionando ahí, y es el asunto del, cuando se aprobó la ley del, del Instituto de Cultura, don Luis Ferré, y se ven las, las actas de la Cámara de Representantes, la lucha que dudó don Luis Ferré, para entonces cambiar un poco el concepto, o el nombre del Instituto de Cultura puertorriqueña. O sea, ¿cómo tú ves ese, ese, ese punto de Ferré? Ese legado de Ferré. En las actas, en el, en la discusión que se dio en el hemiciclo, no aparece que él quiera cambiar el nombre, pero a lo mejor lo haría en, en las vistas o en otra ocasión. Pero sí se oponía porque entendían él, Leopoldo Figueroa, y la, la, la delegación del Partido Independentista puertorriqueño, que podía darse una especie de, de dirigismo cultural. Exacto. Este, que si venimos a ver en cierta medida lo ha habido bajo todas las administraciones de, de todos los partidos políticos, tú te pones a ver el Instituto, ya, yo personalmente creo, que el Instituto de Cultura no tiene ya ninguna función. Este, y todas las cosas es, prácticamente, costumbres o cosas que ya no existen, que se dieron en el siglo XIX. Pero aquí hay una cultura, la salsa, que lleva años, décadas, ya, este, en la historia de Puerto Rico, nada. Y hay cosas que se han dado a través de los años, de las décadas que no, el Instituto de Cultura no las ha atendido. Y, y en ese sentido, yo, yo creo que el Instituto de Cultura, cuando tuvo un destaque extraordinario, fue cuando don Ricardo Alegría, con aquella enorme publicación de libros, de, de escritores puertorriqueños, de artistas puertorriqueños, más la revista del Instituto de Cultura, que fue una de las mejores revistas en, en Latinoamérica. Y todo eso, pues, después se, se fue perdiendo. Hoy, pues, no sé qué impacto tiene el Instituto de Cultura. En los 70 y 80, pues, como gobernaba un partido estadista, pues, la cultura se convirtió en un aspecto, este, político, de los adversarios del PNP, que decían que el PNP quería destruir la, la, la cultura, nada, nada más lejos que la verdad. Pero el Instituto, ¿verdad? Don Luis, pues, se oponía por eso, igual que la delegación del PNP, pero, sin embargo, como gobernador, él colaboró. Colaboró mucho. Eso es, eso es bien interesante. Y como presidente del Senado. Eso es bien interesante, porque cuando en la, en la gobernación de Ferré, me parece que don Ricardo que, quedó en el, como director del Instituto. Él lo dejó. Lo dejó como director del Instituto. Sí, confiaba en él y este, y don Ricardo, pues, fue un buen director. Él, pues, sus delices eran políticos, de que a veces se le salía lo, lo político, pero él podía pensar políticamente como quisiera, pero no, 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 no mezclarlo con las cuestiones culturales. Pero don Ricardo fue un gran director que promovió, gracias a él, está el viejo San Juan, porque querían, había desarrolladores que querían destruir el viejo San Juan. y él, pues, este, se encargó de, de que el gobierno preservara y observara áreas históricas de Puerto Rico. Este, y eso fue un logro y una aportación extraordinaria de Ricardo Alegría. Bueno, Mario, pues, agradecido por esta interesante conversación sobre la figura de, de don Luis Aferré. Bueno, Ferré es un hombre que, como te dije, es un humanista, dominaba y cultivaba varias áreas del saber, la política, la música, el arte, la ingeniería, el empresarismo. Este, era un hombre con una conciencia de justicia social extraordinaria y, y es alguien cuyo pensamiento sigue actual y que su obra la podemos ver en distintos lugares. El museo de arte en el aspecto cultural, en el aspecto de infraestructura, lo podemos ver el, el expreso de, de San Juan a Ponce. En el aspecto de, de justicia social podemos ver, este, el bono de Navidad que sigue vigente, esa legislación, la, los parceleros que lograron este, ser dueño de la tierra donde vivían, este, y, y los, los policías que les, y los maestros les hizo justicia social, construyendo teatros para distintas escuelas a través de la isla. Y, pues, y el desarrollo y la actualización que sigue vigente del pensamiento de él, sobre la estadidad, la, la, la cultura bajo la estadidad, y la estadidad como aspecto político de igualdad en derechos para los puertorriqueños. Eso es lo que yo entiendo que se debe recordar de don Luis Ferrer y seguir estudiando esa, esa figura desde el punto de vista historiográfico y su impacto también en la historia de Puerto Rico. Muy bien. Excelente. Gracias, Mario. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, hermano. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! Agradecemos esta interesante conversación con el amigo Mario Ramos sobre la figura del gobernador Luis A. Ferrer a 120 años de su natalicio que se conmemora mañana, sábado 17 de febrero. Aprovecho para invitar a los amigos para este próximo 25 de febrero el taller Pinta Conmigo, con la querida amiga Jolly Guisao. Aquí en la casa del taller Pinta Conmigo, un taller privado, en la Vuelta de la Culebra, aquí en la ciudad de Guayama. Para más información pueden llamar al 787-319-4791 el domingo 25 de febrero desde las 4 de la tarde. Pueden conseguir las redes sociales de Jolly Guisao en Facebook y en Instagram. Hasta aquí nuestro programa por el día de hoy, viernes 16 de febrero de 2024. A nombre de Carla Michelle Betancourt, nuestra productora de Conchi y León, nuestra gerente general, y fue mi director técnico José León en Caribe 106.5 FM y Luis Mangual en Radio Cibernética Guayama por MyTuner Radio. A las 7, romance el concierto con Alan Corales por Caribe 106.5 FM. Será hasta el próximo viernes. Que pasen todos buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!